hola amigos les habla luis hernández en el canal de pruduarte estudios en este tutorial aprenderemos cómo convertir una fotografía en vector para crear un logotipo con illustrator cc 2018 con el comando colocar insertamos la foto que vamos a vectorizar cambiamos el tamaño de la fotografía de manera proporcional manteniendo presionada la tecla shift cuando tengamos el tamaño deseado seleccionamos la foto y presionamos el botón calco de imagen en la barra de propiedades podemos seleccionar entre las distintas opciones de la utilidad calco de imagen para este ejemplo aplicaremos logotipo en blanco y negro luego que la fotografía se ha convertido a vector presionamos el botón expandir para que se generen los puntos de los trazos ahora con la herramienta borrador podemos eliminar las áreas que no necesitemos pero tenemos que analizar los tipos de la fotografía de manera palanca y si tenemos una fotografía entonces seleccionamos el botón calco de imagen para que se los puntos de trazos que queremos eliminar una vez que terminamos de limpiar la imagen la seleccionamos y ejecutamos el comando reflejar para voltearla de manera vertical podemos seleccionar la casilla previsualizar para probar si es el cambio que necesitamos antes de ejecutarlo cuando confirmamos que está bien el reflejo presionamos el botón ok con la herramienta texto escribimos el nombre del local mantenemos la tecla shift presionada para cambiar el tamaño del texto ajustamos el tamaño y reubicamos la imagen vectorizada cambiamos a la pestaña capas y desplegamos los elementos de la capa 1 bloqueamos la capa con el texto coliseo presionando un clip sobre el candado para evitar que sufra algún cambio en el siguiente paso seleccionamos la capa de la imagen vectorizada y con la herramienta borrador eliminamos el área que no deseamos repetimos el procedimiento del texto para agregar la palabra café si te ha gustado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal hasta el próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!